El FMLN en el municipio de Osatrán realizó una actividad contando con la presencia de la planilla municipal que participará en los próximos comicios, la cual recorrió los diferentes sectores de la ciudad para entregar un mensaje de Navidad y de solidaridad a las personas que ahí residen. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Qué fiel cantar que vamos a luchar! Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un nuevo amanecer. ¡Anuncian ya la vida que vendrá de pie luchar! Los habitantes de Osatrán manifestaron su apoyo al candidato alcalde, licenciado Elmer Chicas, para las próximas elecciones, por considerar el proyecto ganador del FMLN como el que más se adapta a las necesidades de la población. Ha habido y lo vamos a seguir cuidando. Y este año tienen que recuperar ustedes. Claro, y trabajar con un servicio para nuestra gente, no solamente población, pero además el pueblo está olvidado. No es posible. ¡Ahí vamos a estar! Al final del recorrido existió la satisfacción de parte de los miembros del Partido del Pueblo del buen recibimiento que tuvieron de los habitantes de Osatrán. Ha sido un recorrido muy importante presentar a nuestro candidato, a los miembros del consejo, a la directiva. Y aquí estamos. Todos nos sentimos felices porque nos ha recibido, la gente ha abierto las puertas, nos ha saludado. Igual las puertas del corazón. Y creo que vamos por un buen camino. El sendero de la victoria nos espera. Y el otro año vamos a derrotar al Partido Arena en este municipio. El secretario municipal del FMLN en Osatrán espera ganar las elecciones del próximo 4 de marzo con el apoyo del pueblo y así gobernar desde la alcaldía municipal. Con el pueblo. El FMLN es el pueblo y el pueblo es el FMLN. Y aquí la mayoría está de acuerdo con que el Merchica sea ese candidato y desde luego por quién va a votar el pueblo. Y la mayoría de concejales que sean electos son de aceptación por todo el pueblo y en sus cantones también. Mayorga reconoce el liderazgo del licenciado del Merchicas, candidato a alcalde del FMLN, quien ha visitado todos los hogares del municipio recibiendo el apoyo de la población. Elmer es un joven humilde, estudioso, es un profesional. Cuando fue empleado de la alcaldía en el área de Oasis, ahí se ganó el cariño de toda la gente, respetándola, admirándola, ayudándole a toda la gente. Entonces todo eso ha servido para que sea un buen lanzamiento del Merchica para recuperar esta alcaldía. El futuro alcalde de Osatrán se mostró satisfecho de la actividad que realizaron en su municipio, obteniendo los mejores resultados. Sí, una tarea muy exitosa y me siento muy satisfecho también, verá, por el apoyo de las personas militantes del partido, porque fue algo inoportuno, algo rápido. Y se hizo un montaje de hacer este recorrido por las principales calles, donde fuimos recibidos muy satisfechamente por las personas, verá, las personas alegres nos abrieron las puertas, no hubo rechazo. Eso significa que el pueblo quiere cambio, y ese cambio tiene que ser emergente y tiene que ser hoy en marzo. El Merchicas trabajará en el fortalecimiento del desarrollo local, el cual se ha visto disminuido en los últimos tres años ante la falta de un gobierno del FMLN. Ofrecer muchos proyectos, en primer lugar el desarrollo, el desarrollo tanto local, aquí en Casco Urbano, en las comunidades, con una administración transparente, con una administración de rendición de cuenta, con un liderazgo de primera, donde se atienda al pueblo, porque el pueblo es el más importante. Además de todo eso, también llevar programas o proyectos de emprendedurismo, fortalecimiento también a las pequeñas y medianas empresas, fortalecimiento también a los programas sociales, el adulto mayor, a la niñez, a la juventud, y todos los proyectos van con equidad de género, y así sucesivamente muchos proyectos muy visionarios en nuestro municipio. El candidato alcalde del FMLN confía en que los osatrecos le darán ese apoyo total en los próximos comicios para convertirse en el edil de ese municipio. Te doy el apoyo total porque el pueblo ya determinó, ha dimensionado, cómo se ha administrado actualmente y cómo nosotros veníamos administrando antes, pero sin embargo este nuevo proyecto, este nuevo proyecto visionario, donde lo hemos sentado, hemos girado líneas con indicadores económicos, con ver el desarrollo de primera mano a las comunidades para afrontarlo y sacar a flote nuestro municipio, a pesar de que vamos a encontrar una municipalidad muy endeudada. La actividad que realizó el partido FMLN en Osatrán permitió tener ese contacto con la población, especialmente en esta época de Navidad y fin de año, brindando el mensaje de que el año 2018 será de mucha prosperidad para el municipio al elegir nuevas autoridades. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.